Todo el mundo quiere fortuna, dinero y libertad Pero pedirte a ti no está de mal Encontrar razones, en mirar a la luna Señal del destino, no sobra ninguna Inventiste pa' qué, y es un salto de fe Tú te esperaste por mi firma de bajo merced Que me perdone el que yo piense que está a mi merced A mi manera por el mundo, no que sea de mala fe Y duermo con el humi que me habías hecho Lleva mi nombre contado en el pecho Quería dormir y me han robado el sueño Ahora dime Ella está enganchado, soy heroína Esto está juzgado, soy cocaína La que ella está enamorada, enamorada de mí Y yo estoy enamorada, enamorada de la calle Lo mismo yo te lo canto, que te lo canta Jalillo Como canelita, por rumba que portan guis Yo enviando a mi tacky Yo quito a tristecito, chidri Yo quito a tristecito, chidri Y yo me caí en abgesuse o que yo quito a tristecito Lo mismo yo quito a tristecito, no que aquí te digan ¡Suscríbete al canal!